Fin de semana intenso y con carreras emocionantes en el circuito Marlon Kart de Oropesa, donde se disputaba la penúltima prueba del campeonato de karting de la Comunidad Valenciana. A falta del último meeting en Cheste el próximo 24 y 25 de noviembre, las distintas clasificaciones por categorías se encuentran de la siguiente manera. En Alevines, el piloto murciano Ángel Franco, con su doblete este fin de semana en dos carreras apasionantes, se acerca a tan solo tres puntos del líder Kylian Meyer, quien, nada más, pudo ser tercero en una de las dos carreras. En cadetes, Eliseo Martínez sigue mandando tanto sobre la pista como con sus números en la clasificación general. El piloto valenciano consiguió las dos poles y los dos triunfos en Oropesa, que le permiten aventajar en 58 puntos a Mauricio Vanderland, que fue segundo en las dos carreras. En KF3, donde compiten los pilotos de entre 13 y 15 años, John del Valle está un poco más cerca del título después de ganar una carrera y que su perseguidor en la general, Edu García, se adjudicara a la otra. Por lo que en el campeonato siguen separados por 21 puntos. Y en KF Max, la categoría para mayores de 15 años, el prometedor piloto valenciano Moisés Oriano, que también compite en Fórmula 3, sigue como líder indiscutible del campeonato tras ganar una de las dos carreras y ser segundo en la otra manga, que se adjudicó Salvador Díaz. Moisés Oriano es líder. Segundo, a 49 puntos, se encuentra Antonio Aguado. Y tercero es Salvador Díaz, a tan solo 7 puntos de la segunda posición en la general. Por tanto, los campeones de todas las categorías se dirimirán en la última prueba del campeonato de karting de la Comunidad Valenciana, que, recordad, se disputará el 24 y 25 de noviembre en Cheste, envuelta en una gran expectación.